Muy bien, aquí estamos, 95.3 Tiempo XFM, se me hizo tarde para el mate, pero será posible, ¿lo retamos o no lo retamos? ¿Cómo estás Marco? Te saludo. Muy buen día Selena, un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Bueno, la verdad, la primera nota que te vamos a hacer, la primera nota que te vamos a hacer después de este cambio que hubo en el Colinagro Córdoba, que es presidente, ahora estás miembro de Colinagro Nacional y como director de Renatres, está bien lo que estoy diciendo. Sí, o sea, en realidad yo ya era consejero de Colinagro Nacional y justamente por ser consejero de Colinagro Nacional fui elegido para representar a Colinagro en el directorio de Renatres y hoy estoy como un director más de Renatres, es el Renatres que componen 8 personas al directorio más dos síndicos, cuatro representantes son de UATRE y cuatro por las entidades, uno por Federación Agraria, uno por Sociedad Rural, uno por CRAS y uno por Colinagro, el de Colinagro soy yo, y dos síndicos que pone el gobierno, el Ministerio de Trabajo. Bueno, vamos a remarcar un poquito aquí para recordar cuál es la función del Renatres. El Renatres la palabra en sí lo dice, la sigla es un registro nacional del trabajo agropecuario y de estibadores, los de UATRE. Cierro el link. Los verdaderos dueños del Renatres son ellos, los obreros del UATRE, y se hizo un ente tripartito, por eso la conformación con las entidades del agro y el Estado, entonces UATRE, la entidad del agro y el Estado, en ese Estado tripartito se forma el Renatres. Y bueno, el Renatres la finalidad que tiene es registrar el trabajo agropecuario, que todos los empleados agropecuarios estén en blanco, o sea, cosa que hoy todavía no ocurre, y a su vez le brinda el servicio de que cualquier trabajador rural que esté en blanco o registrado en el Renatres, que ha despedido o goza del seguro de despido por un año o un año y medio, depende de la edad, del estado de salud, o sea, y bueno, y velar para el no trabajo infantil y para la trata de personas, o sea, el verdadero sentido del Renatres es registrar a las personas, no al trabajo infantil y no a la trata de personas, y después los beneficios que trae es estar registrado en el Renatres. Claro, controlar los derechos y garantías de los trabajadores. Exactamente, eso. El sector. Desgraciadamente, cuando fue intervenido el Renatres el 23 de enero del 2012 por el Estado Nacional, y solamente quedó bajo la ala del Estado Nacional, o sea, desapareció UATRE, desaparecieron las entidades como tripartito y solo quedó unitariamente el Estado, de 350.000 obreros registrados que tenía el Renatres en ese momento, cuando vuelve, cuando el presidente Macri se lo devuelve a los verdaderos dueños, que son los empleados de UATRE, había solamente 195.000 registrados, o sea, cayó tremendamente la registración de empleados, y bueno, todo eso fue trabajo en negro, desgraciadamente el fin del Renatres, cuando se crea el Renatres, pasa a ser otro, pasa a ser político, pasa a ser una bolsa de trabajo para la cámpora, realmente muy malo, y bueno, gracias a Dios, ahora se retomó, se está trabajando muy bien, estamos trabajando muy cómodo, y bueno, esto está volviendo, tiende a volver a la normalidad, es un proceso, ¿no?, porque se hizo mucho daño, pero yo creo que en poco tiempo más el Renatres va a volver a hacer lo que era, y velar por el trabajo registrado, como te decía, y para que todos los obreros que están en el campo tengan realmente el sueldo, y los aportes, y los que tengan que tener en orden, y el tiempo. Bueno, mientras te tomás el primer matecito de esta ronda, Marcos, te digo, yerba compuesta con peperina, que rico que queda, ¿no? Madre de Dios, acá pruebo cualquier cosa, la otra vez más de pomelo, y ahora con yerba compuesta. Yerba compuesta con peperina. La otra vez me fue bien, después te cuento cómo me va con esto. Bueno, después se me pasas la info de cómo te fue. Marco, por supuesto que hay que preguntarte respecto a toda la situación actual del sector agropecuario, vamos a comenzar hablando del tema de las condiciones de la cosecha, las perspectivas, ¿cómo lo venís viendo? ¿Por qué? Es como que tiene varias partes. Por un lado el tema de las partes climáticas, los rindes, por otro lado los costos, es un tema muy largo. Así que, comenzá por la parte que vos quieras. Sí, o sea, nosotros tenemos en la provincia de Córdoba, la diversidad que tiene la provincia de Córdoba es muy grande, muy amplia. Y tenemos distintos frentes de conflictos, algunos son climáticos por el agua, otros son por costos y otros son por las leyes. Como puede ser el tema ganadero sobre la sierra, con la ley de bosque que no se define, y que realmente tiene muy mal a toda la gente que hace ganadería en ese sector. Y teníamos un problema de hídrico que sigue estando minimizado, mucho mejor de lo que estaba, en la zona del noreste de la provincia de Córdoba, hablemos de lo que es San Francisco Mortero, esa línea, una cuenca lechera muy grande, no solo de Córdoba, sino de la República Argentina. Y vos, de ahí el agua bajó, pero se instala el agua en el sur de la provincia de Córdoba, de lo que es de la ruta 8 al oeste y de la ruta 36 al sur, ese cuadro que da contra la Pampa y contra la provincia de Buenos Aires, donde en la provincia de Buenos Aires General Villegas está tremendamente inundado y no quieren que le entre más una gota de agua y de Córdoba va a aguas raudales. Hay que ver lo que es la situación de esa zona que realmente es muy problemática. Dentro de eso, el que tiene esa problemática tiene muy muchos problemas, muy muchos problemas. El que está dentro de esa problemática. El que no está dentro de esa problemática tiene muy buena cosecha. Yo diría que excelente cosecha. Excelente cosecha. Exactamente. En esto tenés que ser cuidadosos, porque acá mismo en Hernando hay bolsones, y yo para el que te ubique, voy a hablar de la zona de Rivadavia, acá entre el ripio que va de Mampayasta a Villascazú y la ruta 6, hay una escuela rural ahí y un salón que normalmente se conoce como Campo Rivadavia. Y en esa zona hubo lindas de 18, 20 quintales las sojas. En la misma Mampayasta hay sojas de 21, 22 quintales. Ahí los números son muy finos, muy finos. ¿Eso da pérdida? Sí, van a dar pérdida y van a salir muy a raya. Entonces hay que hacer frente, porque se supone que vos sembras para pagar los insumos y para enfrentar la próxima cosecha. Ese productor, si tiene ahorro, se los come, y si no tiene ahorro, se endeuda. Por eso digo, cuando hablo de esto, de una muy buena cosecha, no es en todos lados lo mismo. Ahí se dan estas situaciones, que son bolsones chicos, gracias a Dios, pero que existen. Y en ese lugar es que me escucha decir, ¿de qué me habla de super cosechas? Y a mí me dio 17 quintales. Por eso lo aclaro. Pero es capaz que te corre 20 kilómetros y le dio 45, 46 quintales la soja. ¿Tanto así? Y estamos hablando de maíz de 12.000 kilos. Pero ese bolsón, propiamente dicho, el que hable de Mampayasta, Rivadavia, existe y está. Y el productor que está ahí tiene problemas. Lo que estaba pensando en el tema de los rindes, ¿viste? En general, por ahí te dicen, bueno, tenés que hablar con un ingeniero, enseguida te mandan. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es la zona? ¿Esto es común que pase? ¿Tiene que ver con un tema del trabajo de la tierra, de los fertilizantes, de los agroquímicos? ¿Tiene que ver con la rotación? ¿Por qué tan poco? ¿Por qué es en un lugar de 45? No. ¿Está bien que tenemos zonas? El otro, en una nota que hicimos dijiste, nos estamos acostumbrando a que en zonas que son semi-marginales, estén dando rindes como si fueran zonas buenas, ¿no? Núcleos. Núcleos, sí. Bueno, pero vos tenés en cuenta que nosotros venimos de 2014 a 2000, yo espero que se ubique. Esto me lo corrigió José Ferreros, y le mando un saludo, los amigos que vienen jugamos al Clásico Independiente Racing y al Inche Independiente, seguramente va a haber cargado de un lado o del otro. Claro. Pero José Ferreros, de forma clara, me corrigió, mejor dicho, una expresión que yo había tenido en un programa de televisión donde dije que en el 2015 había sido la inundación, la última inundación de Arnondi, y en realidad fue en el 2013. 28, 29 de diciembre del 2013, y arranca 2014, 2015, 2016, tres años extraordinariamente llovedores, que trajo toda esta problemática de maquinaria chica para poder cosechar, de máquinas con duales, de napa, de poco piso, y era más común hablar de eso que de sequía. Claro. Y bueno, esto trae este acostumbramiento, vos tenés un promedio de 4.000 kilos de soja cuando tenías 28, 30, en un lapso de 10 años, y bueno, vos tres años en Lilo tuviste 4.000 kilos y te acostumbró a los 4.000 kilos, pero puede ser que vuelvas a la realidad de los 2.800, y bueno, uno se acostumbra rápido. Por eso yo aclaro esto de los bolsones. Acá hay un cúmulo de cosas. La rotación es una, fundamental. El trigo jugó un rol pero este último año, y lo va a volver a jugar este año quizá, aunque el número es fino, el productor lo hace porque justamente la rotación genera que después hay un plus. La fertilización, la genética en las semillas, el manejo de fitosanitarios, realmente hay un trabajo de los ingenieros agro-nomo que sin duda está dando su fruto. Estando los frutos es muy corto, ¿no? Porque en ese zone que yo te nombré, no llovió en una época clave que es enero, y tuviera un problema. Otro problema va a ser elegir bien las variedades, no todas las variedades responden de la misma manera de una sequía de 15, 20, 25 días en el momento clave. Hay variedades que sí, hay variedades que te aseguran, si tiene una lluvia oportuna, un pico alto de rinde, pero si no tiene esa lluvia oportuna, un pico bajo de rinde. Y hay otras que son más estables, ¿no? Te asegurarán un pico alto, pero se mantienen estables y te garantizan que tampoco vas a caer al pico bajo. Entonces también se está viendo, se está usando mucho la genética que te da la semilla para elegir las variedades. Cuando te da un golpe como este, y bueno, los ciclos cortos son los que pegan el golpe. Un ciclo intermedio es el que te da alguna garantía. Por eso es un trabajo agronómico que para mí con el pasar del tiempo, yo creo que hemos logrado una estabilidad hacia arriba. Eso no quiere decir que no vaya a venir una sequía y no vayamos a tener problemas. Pero para mí hemos ajustado hacia arriba por todo el trabajo agronómico y fundamentalmente por la gran capacidad de agua que tiene en los suelos. Gracias.